¿Cómo están? Buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto del otro lado del estudio con la información completa del pronóstico del tiempo. Le comento que asociado a un sistema de baja presión que también se combina con una vaguada, se han estado generando extensas áreas de lluvia hacia el occidente del Golfo de México. También algunas precipitaciones de manera dispersa, sobre todo hacia Tamaulipas y por supuesto aquí en Nuevo León. Pero lo más relevante es la tormenta tropical iliana, que ha estado generando fuertes precipitaciones hacia el sur del territorio nacional. Cabe mencionar que esto también se combina con la depresión tropical número 12, que esto también afecta en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero y estas fuertes precipitaciones van a continuar al menos para estas próximas 24 y 48 horas. Es bien importante que sigan las recomendaciones de las autoridades. Ya que se espera que la depresión tropical número 12 se convierta en una depresión, más bien dicho, y esté afectando nuevamente a estos estados antes mencionados, Jalisco, Michoacán, Colima y también Asia Guerrero. Se espera que iliana continúe con estas lluvias importantes, sobre todo en zonas montañosas, en las zonas costeras que ya les mencionaba del Pacífico. Le menciono que aquí en el noreste del país se espera que nuevamente comiencen a ganar terreno las altas presiones y deja consecuencias cielo con escasa nubosidad y las altas temperaturas estén de regreso. Esta noche finalizamos la jornada con un cielo mayormente nublado y 29 centígrados. Para mañana lunes, inicio de semana, arrancamos con 23 grados, medio nublado, el ambiente brumoso y bochornoso en el transcurso de la tarde con una máxima de 35 centígrados. Está vigente la probabilidad de precipitación, pero esto solamente en un 20 por ciento. Al finalizar, medio nublado y 30 centígrados. Ya le comentaba que para los próximos cinco días se esperan que nuevamente comiencen a ganar terreno estas altas presiones y esperamos nuevamente altas temperaturas que van a estar oscilando entre los 36 y 37 centígrados. Es un ambiente bastante caluroso, siga las recomendaciones, manténgase bien hidratado. Las temperaturas mínimas se esperan en los 24 y máximas de 36 a 37 con un cielo soleado, al menos para martes y miércoles. Jueves, viernes y sábado vamos a descartar la lluvia con un cielo soleado, temperaturas iniciales en los 24, 25 y máximas muy calurosas de 36 a 37 centígrados. Para el resto del estado se espera cielo medio nublado en Anáhuac, Sabinas, Cadereyta, con valores iniciales en los 23, 24 y máximas de 36 a 37. Esto por supuesto también es válido para China. En el caso de Montemorelo, Linares y Galeana, la probabilidad de precipitación está vigente. Valores mínimos en los 20, 23 y máximas de 35 a 36 centígrados. Es el pronóstico del tiempo, regreso más adelante, quédese con nosotros.